¡Suscríbete al canal! Que hemos pasado por mucho tiempo Pero hoy No nos centraremos en una historia Que hemos pasado durante demasiado tiempo Sino de algo Mucho más grande de lo que pensamos De una historia Que yo ando Y todos los demás Hemos pasado durante demasiado tiempo Y tenemos que agradecerla Antes que sea demasiado tarde O si no, todo será destruido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!